Sansú borracho te canta yo soy el único Advertencia, los hechos relatados en este headcanon son solo fantasía creados con el fin de entretener Pastilla, no importa cuantas veces digas que no me quieres, yo sé que yo soy el único Yo sé que soy la única persona que te puede hacer feliz, solo yo y nadie más Qué triste es amar a otra persona que no te sepa valorar Has que empezar desde cero solo pa' que seas feliz una vez más Tiempo se acabó pero quiero que seas mía solo un rato Ven y me la sé al chile pero pues ahí está Puedes decir que no te amo pero ese cuento ya se acabó Búscate a otro que te pueda dar Lo mismo que yo, no creo nadie tiene 20 centímetros como yo ¿Qué digas? Tiempo gastaste y eso no puedo recuperarlo Al chile güey como 5 años de mi vida nomás De esta noche como debería de hacer hace tiempo Esta vez ya se acabó y tú tienes que entender que no quiero estar contigo Yo sé que te duele güey al chile te duele Ya déjalo hacer eso que eso me dejas ir Porque sabes que nadie te puede tratar como yo Soy el único Y así será por siempre porque pues ¿Quién le va a pedalear? La comida sans o pues nadie ¿verdad? Pero bueno morra el chile Te extraño y te amo